Cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. A la esquinita a la rueda, rueda, juegan los enanos bajo la arboleda. Muy blanca la barba, muy rojo el vestido. Los enanos juegan sin hacer ruido. Y así como blancos ovillos de lana, por el campo corren hacia la montaña. Cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. Cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. Muy blanca la barba, muy rojo el vestido. Los enanitos juegan sin hacer ruido. Y así como blancos ovillos de lana, por el campo corren hacia la montaña. Hacia la montaña.